La inauguración de la sede del IPS en la estación de transferencia es una cuestión, la verdad que es muy importante, porque está pensado justamente en que la gente, el afiliado, pueda tener un trámite sencillo, rápido y cercano a su lugar. Eso, ustedes tienen que tomar dimensión del impacto que significa para una persona que hoy tiene que venir hasta el centro a hacer sus trámites. No es un detalle menor, porque tiene que ver con lo social. Lo segundo, este lugar. Este lugar es un lugar fantástico, de una enorme inversión en tiempos de extrema crisis financiera de la Argentina. Misiones con sus cuentas ordenadas, con tus cuentas muy sanas, correctamente ordenadas. Hoy puede inaugurar este hospital o estas áreas que son áreas muy críticas y sensibles, en un lugar donde nada más ni nada menos circulan cerca de 100.000 personas. 100.000 personas. Por eso creo que son obras pensadas con estricto sentido social, con una enorme justicia en lo que hace a la igualdad de oportunidades para que la gente de esta zona no tenga que movilizarse a tener la misma tecnología, la misma infraestructura, la misma comodidad y la misma calidad prestacional que en otro lugar de esta ciudad. Así que para nosotros es un día muy especial. Quienes venimos de la salud valoramos inmensamente esto y también vemos que hay proyectado ya en ejecución muy avanzada otras áreas de este hospital. Es una inauguración, es un hospital que tenía un importante porcentaje de su construcción ya definida y terminada y faltaba algo del equipamiento que ya se terminó de instalar y bueno, ahora el donador tomó la iniciativa y la decisión ya de inaugurarlo, dejarlo habilitado en la parte de emergencias que hará una segunda etapa que es la parte más crítica, que ya también tiene un importante avance de obra. La verdad que viene a dar una solución a esta parte de la ciudad. El hospital Favaloro Antiguo es un hospital que ha quedado un poquitito pequeño para lo que significa el crecimiento demográfico de esta zona de la ciudad. Son más de 90.000 personas que van a ser atendidas acá y que va a servir un poco para descomprimir al hospital Madariaga y a poder darle la misma calidad de atención en un lugar con una inversión importante en infraestructura y en equipamiento, pero además con una cantidad de recursos humanos inyectados nuevamente que va a permitir la cobertura integral de atención de los ciudadanos de esta parte de la ciudad. Con la infraestructura, ¿con qué va a contar puntualmente ahora esta nueva etapa? Esta nueva etapa cuenta con una guardia de emergencia moderna, con equipamiento de última generación, con salas de internación abreviada que son para la observación de los pacientes y la definición de cuándo el paciente va a quedar en el área crítica, va a quedar internado en una sala común o va a poder ser dado de alta. Así que con esto se amplía la cantidad de respuestas que va a poder dar este hospital y obviamente un monitoreo intensivo que tiene también equipamiento para hacerlo, más allá seguramente de un sistema ágil de traslado porque como habrán visto también una de las ambulancias de última generación que adquirió el Parque de la Salud queda instalada en este lugar. ¿Le brinda un poco más de oxígeno también al hospital Madariaga? Seguro que va a servir para descomprimir porque además mucha gente que viene del ámbito de la emergencia del hospital Madariaga va a trabajar acá, es una interrelación entre salud pública y Parque de la Salud para poder darle a la gente mayor seguridad en la atención.